...fuerte con la gente en todos los distritos, que nos dio excelentes resultados, porque la verdad que la gente se suma a este proyecto del PRO. Tenemos un líder nacional fuerte, que ya ha manifestado su intención de ser candidato a presidente, con lo cual, bueno, veníamos trabajando en un esquema de octubre con la candidatura de Macri presidente, y ahora tenemos que plantearlo a nivel provincial, para luego en octubre sí seguir con la campaña de presidente de Macri. ¿Qué se va a caracterizar el PRO en la provincia de Misiones? ¿Apostando a la juventud? ¿Cuál va a ser el objetivo? Sí, básicamente, primero es un partido con vocación de poder, con lo cual tenemos que llegar a todos los sectores sociales, pero se manifiesta la juventud con mucho ímpetu y mucho apoyo hacia el partido, no solamente en el distrito de Misiones, sino en el país, en todos los distritos, pasa lo mismo. De hecho, uno de los pilares de la campaña de Mauricio Macri va a ser en la juventud y en todos los sectores que nos quieran apoyar. Hay un sector muy grande de mujeres, está la red de mujeres PRO a nivel nacional, se hizo un evento acá en la provincia también, con mucho éxito, y la verdad que estamos muy sorprendidos por la recepción de la gente en todos lados, que ven una alternativa nueva, tanto en Mauricio Macri como en el nacional, y bueno, eso es lo que nos desafía nuestro, construir esa alternativa también y darle una opción a la provincia de Misiones. ¿Qué modelo de país, qué modelo de provincia van a plantear para este servicio? Nosotros vamos a proponer, vamos a hacer una campaña PRO positiva. El PRO es propuesta, el PRO es positivismo, es ir para adelante, no vamos a entrar en debates estériles ni en enfrentamientos que nos llevan ni nos conducen a nada. Estamos armando, por eso digo, veníamos armando para octubre, ahora aceleramos el tema de los equipos técnicos, tenemos excelentes técnicos a nivel nacional en el PRO, lo mismo estamos bajando la provincia para poder llevar una agenda de pre-gobierno, con lo cual vamos a, más adelante en la campaña, cuando se lance la campaña con nuestros candidatos, poder exponer la propuesta de provincia que queremos para Misiones. ¿La provincia se podría definir como un espacio nuevo del PRO para la juventud específicamente? Sí, es un espacio nuevo, es un espacio nuevo, tenemos gente de diversos sectores políticos que vienen del radicalismo, del peronismo, de la UCD, de diferentes sectores y muchos jóvenes. Tenemos mucha participación de gente nueva en la política, que ven como un canal de participación, que por ahí en las viejas estructuras partidarias no tienen la facilidad de acceso, y hacer un partido nuevo en formación y con mucha voluntad de crecer, es lo que estamos haciendo y gracias a Dios tenemos muy buena recepción en todos los lugares donde estamos concurriendo y abriendo locales. Con esta voluntad de crecimiento justamente lo que están buscando es que la captación a la gente, que la gente se acerque justamente a este partido. Exactamente, y hoy poco el evento es el lanzamiento en sí de la propuesta del partido, la convocatoria a todos los ciudadanos de la provincia que se acerquen y vamos a empezar a trabajar fuerte ya de cara al proceso electoral.